Bienvenido a Wanda y Peralta, una temporada de sueño, ¿cómo te sientes hoy? Bien, gracias a Dios mi hermano, preparándonos para el juego de hoy, para yo mediante obtener la victoria de este juego de hoy. Para ti, ¿cuál ha sido la clave de este año? Bueno, enfocarme más en entrar a la que hago el juego y permanecer ahí hasta que pasen los treados y mantenerme enfocado, trabajando fuerte mi hermano. ¿Puedes seguir continuando la labor que estás desempeñando de una manera que la vemos cada vez más ascendente al alguien que influencia en ese Wanda y Peralta? Bueno, ¿qué te digo? La clave sería, como te dije, mantenerme enfocado, trabajando fuerte, llevándome cada día de mi coche, tú sabes. Trabajando y enfocándome más en qué factores tengo que mejorar cada día y pidiéndole a Dios salud para terminar esta temporada saludable primero que todo. ¿La salud tú la consideras la parte más esencial en tu mecánica? Sí, sí. Primero Dios y después la salud. Es uno de los factores que uno más se enfoca en tener éxito. Primero mantenerse en salud, trabajando fuerte, tú sabes. Para uno mantenerse ahí en el juego. Se pasan momentos difíciles entre ustedes, especialmente lo que sucedió con Jimmy Cordero. ¿Cómo le cayó a usted, especialmente a ti, que siempre ustedes están compartiendo juntos y lanzando juntos y estrechando y haciendo todo juntos? Sí, mi hermano, me sentí muy mal. Dime tú, un compañero, un amigo, un hermano. Tanto como a ustedes me sorprendió a mí, me tomó de sorpresa. Me chocó, me entiendes. De verdad que me siento bien mal. Sabe que es una situación bien difícil y más primero que todo para los familiares, para la familia, tú sabes. Tu hermano de sorpresa, eso, tú sabes. No tengo muchos detalles sobre eso, sobre el tema, pero extrañándole mucho, de verdad. Fue muy importante cuando recibiste la noticia entre tú y todos, especialmente ustedes, los dominicanos. Sí, sí, nos tomó por sorpresa, de verdad que sí. Imagínate, pidiéndole a Dios, que Dios libre a uno de esas situaciones, tú sabes. Y de verdad que nos dio bien duro. Fue bien importante porque, como te dije, aparte de que un compañero, un amigo, se ha convertido en un hermano. Y de verdad que no dejo sin palabras a todos. Has sentido un vacío, tanto en el clojado como en el fío contigo. No ves la presencia de él todos los días. Sí, sí, porque tú sabes. Compartimos mucho, paramos juntos, corremos, comemos juntos. O sea, familia aquí, hermano. Imagínate, aquí prácticamente uno comparte más aquí con los compañeros de uno que con la misma familia de uno, tú sabes. Y de verdad que nos ha dado bien duro. ¿Tiene la organización de los Yankees ciertas orientaciones para estar orientando a los muchachos, especialmente a los jóvenes, que tienen menos experiencia para no incurrir en esos saltos, ya que en los últimos años vimos lamentablemente la situación de un germán y vemos ahora lo de Cordero? No tengo muchos detalles sobre eso, pero lo que te puedo decir es que existe un programa para prevenir esa situación. Hasta ahora eso es lo que te puedo decir sobre eso, tú sabes. Y pidiéndole a Dios, como te dije, que Dios nos libre de esas situaciones, tú sabes. ¿Cómo ves tú la temporada 2023 para ti en este momento? Bueno, gracias a Dios me siento bien contento porque primero que todo me siento saludable y una de las cosas más importantes es mantenernos enfocados en el día a día, en el juego, tú sabes, para dar 100 cada vez que nos subamos ahí. ¿Cómo dislumbra la segunda mitad de esta temporada? ¿Crees que sí están al final esta vez? ¿Van por el 28? Sí, Dios mediante sí. Veo a los muchachos muy enfocados, de verdad. Muy laqueados y creo que sí, que Dios mediante vamos a tener éxito. Wandy, las cámaras son tuyas para que le manden un saludo muy especial a toda República Dominicana y especialmente a la familia de Jimmy Cordero. Un saludo muy especial a todos los dominicanos por allá, que nos ven y nos siguen, a la familia de Jimmy, al mismo Jimmy un abrazo, y nada, todo tranquilo, gracias a Dios, seguí enfocado. Ya ustedes saben, se les quiere un abrazo a todos. Gracias y suerte. Gracias, hermano.